hola mozicos mozicas y moziques hacía un tiempo que quería enseñaros este vídeo ya que es una película que lleva desde 2022 pero no han tenido narices en muchos países de estrenarla no encontró distribuidores ha ganado muchísimos premios y hasta el propio stephen king la ha alabado tengo sentimientos en contados hacia esta película y os voy a explicar un poquito el porqué antes de meteros de lleno en el vídeo van a ser anécdotas e imágenes de la película de terror la mesita del comedor si parece un anuncio del ikea en vez de un título de una película de terror es una película que a mucha gente le ha tocado la figura muy sensible la angustiado le han llegado a dar incluso mucho malestar viéndola alguna pequeña crisis de ansiedad qué pasa con esta película bueno primero os digo la sinopsis pero sin desvelar los nada un matrimonio maduro por fin después de peripecias porque tiene más años que matusalén logra tener un niño vale y además es que está en crisis y se van a una tienda a comprarse una mesita para el comedor de café que está en el café sí hasta ahí dirías pues este que es que parece una película de drama o así romántico o no tiene algún pequeños tintas de humor negro y es terror psicológico qué ocurre con esta película clase tan especial no tiene nada paranormal no tiene brujería nada para psicológico ni posesiones ni monstruos nada nada ha impactado mucho más porque se trata de una situación normal como una situación que te puede pasar normal en tu vida cotidiana en unos minutos puede dar un giro a todo y puede hacer que tu vida normal sea una tragedia una tragedia irreparable con un pequeño suceso que te pase entonces han jugado mucho con eso también que ocurre como si como el espectador se ha sentido así porque es una experiencia muy inmersiva ya que es muy realista la película en el sentido de que no son el típico matrimonio de diseño que viven un mega soplón de esos que parece de reformas de un millón de euros de las series americanas no podría ser como marijuan julián y pepa o tus vecinos del frente o tus cuñados mismo la gente normalísima que puedes ver por la calle y casas y pisos en los que vivimos cualquiera la mayoría de la gente con lo cual eso hace que te sientas más identificado todavía y te creas más las cosas incluso que tú estás dentro de esa familia en la película y sólo con un suceso logra angustiar al espectador que pasa que el tema es bastante delicado no os voy a desvelar qué ocurre vale dentro de la casa pero el tema que desencadena todo es muy delicado y el comprar esa mesita es la peor decisión que han tenido en la vida el matrimonio y eso que ni está embrujada y está posida la mesa ni tiene poderes ni está viva es una mesa normal hasta ahí puedo leer yo a ver es que no es de mi temática la película yo la vi entera ni me traumatizado ni me ha sorprendido ni me ha nada que me ha gustado me ha parecido buenísima como cinefila unas actuaciones que sí que te sientes como como si quisieras abrazar a los protagonistas consolarlos ayudarlos y te puede entrar angustia como ellos yo lo entiendo por ya digo por ese porque juegan con esa cercanía la situación también es muy periaguda como ya digo no exactamente los públicos ha habido gente que se sentió muy mal al verla yo aunque tenga mi humor maligno no es que de verdad estoy condenada a los infiernos por reírme de lo que no debo realmente si lo piensas es un tema muy muy crudo pero tanto como para que no encuentre una distribuidora en ciertos países que quiera mostrar la película me parece que los distribuidores tienen un poco de retraso o se tienen que ir con su mamá a casa llorar como párvulos porque yo he visto películas súper fuertes servían film el centípedo humano 2 que menudo par de putas mierdas pinchadas en un paro largos que simplemente eran muy goles y muy brutales servían film sí que os digo que el tema también es muy duro el que toca muy muy duro el de centípedo 2 era una fumada que se pegaron cuatro amigos escribiendo un guión y el primo de bartolo con sobrepeso protagonizando la película pero bueno aparte de que yo lo haya visto y no me haya motivado en absoluto la película yo entiendo que haya mucha gente que sí que se haya sentido como os digo perturbada por ella la cuestión tengo a mí por ejemplo la que me ha encantado ha sido late night with the people que lo tengo la reseña en mi canal también esa me ha encantado pero porque es quizá la temática que me gusta más esto es un terror muy real muy realista y eso sí la gente que sea muy sensible sí que de verdad le puede afectar y puede llegar a angustiar te puede meter una espiral bastante incómoda durante la película lo admito es muy buena la película las actuaciones sobresalientes y os gustará aunque sea o no sea de vuestra temática yo por ejemplo aunque no la sinopsis no me atraía la vi igual porque quería saber que era y sí que os la recomiendo por lo menos ver una vez en la vida porque es una película muy diferente a cualquiera que hayáis visto atreveros a verla porque además tendréis otro punto de vista de otro tipo de películas de terror bueno ya no me enrollo más y os dejo con la película ahí vamos y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.